Tengo la fuerza de un big man aterriz en el planeta Y me retan desconociendo el nombre Príncipe Vegetta Nunca me conformé con tener algún límite Jamás pensé que alcanzaría mi fuerza completa Conmigo es suficiente, nunca los necesité Dejé en cabo a Trunz para que con ellos nos enfrente Aunque sé que es guerrero y que tiene mi misma piel Y ni Babidi ni Bunid habrá control en mi mente Conocí a un enemigo y su fuerza me sorprendió Su destreza y su concentración puede enfrentarse a un dios Es Goku, mi amigo incondicional Que le protejo siempre con la excusa de que voy a matarle yo El sentimiento de un Saiyan y su afán de ser invencible Deja de lado lo demás, queda invisible Las bolas de dragón cumplen grandes deseos Y repara lo que parecía ser irreversible Amistad siempre vence lo que amenaza en este planeta Es que si Goku está sin camiseta La cosa es que es bastante violenta Sé que tu amistad es la que me aumenta Me tranquiliza y más me concentra Es que si Trunz está sin chaqueta Es probable que llegue nuestra muerte Levántate que juntos hay que salvar el mundo Me hundo kilómetros bajo el agua en lo más profundo Me inundo y nada, no me tiembla ni el pulso Mi cuerpo es como el titanio, mente animal, sagitario, rotundo Perfecta fusión con Goku y Sare Goheta Sin potala, aunque en 30 minutos se separa Detecta un insecto y fácil lo desinfecta Un golpe en tercera a los malos y que les afecta Babidi se acercó al control de mi mente Inesperadamente Goku tuvo que ser muy fuerte y potente Siempre le estaré agradecido en el fondo Pero no quiero que se note y mi cariño lo escondo Vinieron insectos a dando problemas viajando desde otro planeta Sé que quieren ser fuertes pero si se acercan le voy a romper la careta Ven que solo mi ki aparta la tierra que está al lado de Vegeta No me subestimes, aléjate, vive en este año final arrasando cometas Amistad siempre vence lo que amenaza en este planeta Sigo cuesta sin camiseta La cosa es que es bastante violenta Sé que tu amistad es la que me aumenta Me tranquiliza y más me concentra Pero si truncha está sin chaqueta Es probable que llegue nuestra muerte Que tiemblen si llego con fuego hinchando mis venas Siempre destruyo a capullos, mi orgullo no le da pena Nunca el tiempo se pasa y rebasa contra un en escena Tienden a verme muy serio en misterio y nadie me frena Que tiemblen si llego con fuego hinchando mis venas Siempre destruyo a capullos, mi orgullo no le da pena Nunca el tiempo se pasa y rebasa contra un en escena Tienden a verme muy serio en misterio y nadie me frena Sienten... La amistad siempre vence lo que amenaza en este planeta Sigo cuesta sin camiseta la cosa es que es bastante violenta Sé que tu amistad es la que me aumenta Me tranquiliza y más me concentra Es que si truncha está sin chaqueta Es probable que llegue nuestra muerte Sigo cuesta sin camiseta la cosa es la que me aumenta Sigo cuesta sin camiseta la cosa es la que me aumenta Sigo cuesta sin camiseta la cosa es la que me aumenta